Si bien la firma digital acredita el hecho de haber generado un documento, se que una persona haya generado un documento, la identidad de esa persona en internet, no tenemos en este momento una herramienta que acredite en qué instante lo ha hecho, cuándo lo ha efectuado. Y es ahí que entra o que tenemos la necesidad de generar o incorporar esta herramienta adicional a lo que es la firma digital. El servicio de sellado de tiempo es un elemento que proporciona una prueba de existencia, de que un dato en particular ha existido en un instante de tiempo. O sea, en algún instante ha sido creado y hay un tercero que garantiza que ese instante ha ocurrido. Con esto garantizaríamos el no repudio. Nosotros no podríamos negar que hemos firmado el documento y lo hemos enviado y el que lo ha recibido tampoco podría negar que lo ha recibido, porque habría una fecha y una hora en el que el documento ha sido emitido. Para este propósito pensamos crear una autoridad de sellado de tiempo, que sería nuestro tercero de confianza dentro de la infraestructura de la PKI de Bolivia. La autoridad de sellado de tiempo es la tercera parte confiable. ¿A quién se recurre? Al momento de generar el documento se recurre para que ésta incorpore la fecha y la hora a los documentos. La misma podría ser una de las entidades autorizadas, en este caso la CIF, como autoridad, perdón, como entidad certificadora pública, podría también ser el tercero de confianza, ser la autoridad de sellado de tiempo y brindar ambos servicios a la vez. También nos puede indicar el momento de la presentación de un documento cuando el plazo es crítico. Estamos queriendo eliminar el papel. Nosotros o una empresa cualquiera podría mandar una cotización o participar en una licitación a través de correo electrónico y esta herramienta nos serviría para garantizar que ha entrado dentro del plazo establecido de la contratación o del proceso. Entonces, nos sirve para indicar el momento de la transacción de entradas de un registro. Internamente también nos podría servir para verificar los tiempos de nuestros procesos. Para establecer el sellado de tiempo necesitamos utilizar una fuente confiable de tiempo. O sea, alguien que nos garantice que el tiempo que estamos aplicando a todas nuestras transacciones es el correcto y es el que está en vigencia en el país. En este momento, la Oficina Internacional de Pesos y Medidas es el coordinador mundial de la metrología, ¿no? Y está ubicada en París. Es la que define y recomienda a través de un comité consultivo internacional, ¿verdad? Internacional, sí, de radiocomunicaciones, en la escala de tiempo, ¿no? La UTC, basado en el segundo. El segundo como la unidad mínima de tiempo dentro del sistema internacional de unidades. IDMETRO es la entidad del Estado Plurinacional que está reconocida ante esta autoridad como el dador de la hora oficial en el país. Entonces, nosotros como país deberíamos utilizar la fuente de tiempo de IDMETRO, ¿no? El primero, el procedimiento de firmado digital, lo que hace es firmar el documento, o sea, garantiza los tres principios, ¿no? Integridad, no repudio, autenticidad. Y el segundo adiciona una temporalidad, el instante en el que se ha emitido el documento. Y este permite dejar constancia del momento en que ha sido firmado el documento. O sea, la primera por sí sola es suficiente para garantizar nuestras transacciones. Pero al sumarle la segunda, nos garantiza que vamos a cumplir con los plazos. Entonces, ¿qué tendríamos como resultado? Tendríamos un documento generado, firmado y con estampado de tiempo, ¿no? En este momento la ATT está trabajando en el estándar de estampado de tiempo. Muchos de ustedes o muchas de sus instituciones han recibido el borrador preliminar y nos han enviado sus comentarios, los cuales ya han sido tabulados. Y ese documento, entre comillas, final, que lo hemos denominado primer borrador y ha sido remitido a algunas entidades certificadoras raíces de la región para que nos den su opinión. También nos anexen algunos comentarios, nos devuelvan el documento con las observaciones requeridas y nosotros teneremos ya un documento, segundo borrador, borrador final, podríamos decir, el cual vamos a volver a socializar con las mismas entidades del Estado y en base al cual estaríamos sacando el estándar. Creemos que el estándar va a estar más o menos listo para mediados de noviembre. Y ya estaríamos esperando recibir solicitudes de alguna entidad certificadora de estampado, perdón, de alguna autoridad de estampado de tiempo al año, ¿no? Y este procedimiento ya se podría estar utilizando desde el año. Como les digo, los detalles y la forma de uso va a requerir algo de trabajo al interior de las oficinas, de sus oficinas, o sea, de ustedes. Y tienen que trabajar muy de la mano las áreas de sistemas como una base, la base técnica, digamos, o tecnológica, la base de la gente de planificación porque nosotros entendemos que son los que realizan los procesos y es muy importante que tanto la firma digital como el señal de tiempo sean incluidos dentro de sus procesos. Entonces es muy importante la gente de planificación y finalmente, y no menos importante, la gente de la que maneja la plata, ¿no?, de administración porque esto no va a funcionar sin recursos y si no nos convencemos de que va a funcionar no le vamos a dar el recurso necesario ni la importancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!